Usted y su familia podrían ser desalojados de su vivienda. Biden pide que se extienda la moratoria de desalojos. Como siempre, le quiero informar de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre los temas que más nos afectan a todos, dándole una información verificada y actual. Joe Biden pidió a los legisladores que se extienda la moratoria nacional de desalojos por otros ocho meses. Esta es una de las propuestas relacionadas a la vivienda en su plan de estímulo de 1.9 billones. Lo que Biden propone, extender hasta el 30 de septiembre, la moratoria nacional sobre los desalojos y ejecuciones hipotecarias. Los foreclosures y las evictions. Con este aplazamiento de tiempo, se podría reservar fondos para dar ayuda legal a los domicilios que enfrentan la temida ejecución hipotecaria. Y en el peor de los casos, el desalojo. Darles este plazo significaría que los inquilinos tendrían la posibilidad de tomar decisiones acertadas sobre cómo podrían administrar sus finanzas para lograr pagar su vivienda. Como era de imaginarse, esto no es lo único. No es el único requerimiento que Biden está pidiendo. El presidente electo también está solicitando a las agencias de vivienda que continúen permitiendo las solicitudes de tolerancia sobre hipotecas protegidas por el gobierno federal hasta la fecha que ha sido programada. Ya estamos viendo en las calles gente que está en sus autos, cubiertos con plásticos y viviendo así. Como sabemos, la ley CARES incluyó un aplazamiento de desalojo hasta julio del año pasado. Esta legislación solo aplicaba a ciertas unidades de arrendamiento financiadas por los fondos federales. Después, en septiembre del mismo año, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades emitieron una prórroga a nivel nacional sobre los desahucios que cubría a la gran mayoría de los arrendatarios en todo el país. Ahora, esta última moratoria debió terminar en diciembre, pero tras el segundo estímulo aprobado por el Congreso, esta está nuevamente vigente y se extendió hasta el 31 de este mes. Eric Duhm, director del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda, a través de un correo electrónico, ha dicho que ha habido una amenaza de desalojos masivos por una suma de 10 a 20 millones o más en tan solo unas semanas. ¿Qué enfrentamos desde el verano 2020? Duhm también expresó las sucesivas rondas de moratorias y protecciones han evitado en gran medida que el desalojo se cumpla, aunque lamentablemente todavía hemos visto muchos de estos desahucios. Lo que realmente podríamos ver es que se desarrollará una gran crisis si se permite que expiren las principales protecciones moratorias contra desalojos. Mucha gente que vive de la renta, no recibe, quiere sacar al inquilino. Por ese motivo, la nueva administración está pidiendo a los legisladores que aporten 30 mil millones adicionales en capitales para alquiler de emergencia, asistencia de agua, energía para hogares más afectados. A este valor se le aumentaría los 5 mil millones en asistencia de emergencia para las personas en riesgo de quedarse sin hogar. Biden también expresó, si bien los 25 mil millones asignados por el Congreso fueron un pago inicial importante sobre el alquiler atrasado acumulado durante esta crisis. Es insuficiente para satisfacer la escala de la necesidad. A este tema cabe recalcar que en las últimas semanas el porcentaje de inseguridad en los hogares ha aumentado. Ahora se sitúa en torno al 9.5% frente al 7.2% de hace dos meses. Por su parte, Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, dijo que los 55 mil millones en asistencia de alquiler de emergencia más los 2 mil en cheques de estímulo más el seguro de desempleo ampliado serán suficientes para cubrir todos estos gastos de servicios. Así lo aseguró Diane a través de su cuenta de Twitter. En conclusión, el objetivo principal es tratar de ayudar a las familias que luchan por alcanzar el pago de sus hogares en medio de esta grave situación que el país está pasando por la pandemia del COVID-19. Pero la realidad es más complicada, ya que muchos opinan que el financiamiento que se quiere dar no bastará. Así que no les podrán dar una tranquilidad a las familias que están pasando por este gran problema. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Entiendo que muchas personas se llegan a confundir de ver tantas noticias en los diferentes medios, en los diferentes canales. Por este motivo, yo quiero ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos, yo espero poder informarle de la mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país, en el tema del estímulo, en el tema de sus impuestos, en el tema de su negocio. Si le gustó este video, dale un like, suscríbase al canal, haga un comentario, ¿qué opinas sobre este tema? También asegúrese de darle un clic a la campanita de notificaciones para que se pueda informar cuando hagamos nuevos videos. Finalmente, visite mi página web, esta se encuentra, la dirección está aquí abajo en el video, así usted podrá informarse de lo que hacemos, de cuál es realmente mi trabajo y nuestros servicios. Recuerde, que si usted tiene un negocio, nosotros estamos listos para servirle en el asunto contable y en el asunto tributario. Con gusto, le podemos agendar una reunión virtual para asesorarle. Muchas gracias, que tenga un bendecido día. Adelante. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!